Es más dulce que la miel, tu palabra Señor. Este año estamos teniendo nuestras actividades de una manera particular, adaptándonos a la realidad que tenemos del COVID-19. Y dicho sea de paso, la Comisión de Evangelización, que ha sido la responsable de organizar este banquete para ustedes, que tiene nuestro Señor Jesucristo, ha tomado todas las precauciones de distanciamiento físico. Así que ninguno de nosotros hemos estado en riesgo en ningún momento. Pero todo esfuerzo que se haga para proclamar la palabra de Dios vale la pena. Y de eso se trata el mes de la Biblia, de proclamar la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios a donde quiera que sea necesario llevarla. Y este medio tan importante que tenemos, que nos permite llevar la palabra a ustedes y a personas de toda la comunidad y a personas de todo Puerto Rico y de otros países, pues nos llena de gran satisfacción y de profundo regocijo el saber que esto puede ser así. Esta noche, al igual que en la pasada semana y los próximos jueves que nos quedan, tendremos la invocación del Espíritu Santo, tendremos la entronización de la Biblia, una lectura de una importante reflexión bíblica para todos nosotros y una reflexión adicional de parte de uno de los recursos con los que cuenta nuestra parroquia. Así que los invitamos a todos, dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón, nuestros labios, todo nuestro ser, a la escucha de la palabra. Y como todo buen cristiano que comienza una oración, una alabanza, una bendición al cielo o una actividad maravillosa como esta, debemos comenzar invocando la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos todos. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí. En el nombre del Padre, 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 en el nombre del Dios trino de amor Invoquemos pues la presencia del Espíritu Santo Queridos hermanos y hermanas, qué bonito poder reunirnos nuevamente en esta linda tarde alrededor de la Palabra de Dios Queremos invocar la presencia del Espíritu Santo que ilumine esta lectura de la Palabra de Dios Tu Palabra es luz y tu luz es vida Que esa luz hoy ilumine nuestra lectura y nuestra meditación de la Palabra de Dios unidos a toda la Iglesia Esa Iglesia misionera que a través del mundo se reúne para escuchar tu Palabra Tu Palabra es vida Tu Palabra es verdad Tu verdad y tu paz Provienen de esa fuerza del Espíritu con que nos ilumina para leer la Palabra y en la lectura de la Palabra sentir a ese mismo Dios que nos habla Porque sabemos que la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Hoy pedimos esa Palabra hecha carne que Jesús que envíe su Espíritu Santo Sobre todo los que con fe en la santidad del hogar en la alegría de estar rodeado de sus seres queridos están abiertos a esa Palabra que Jesús usa esa Palabra que nos da vida y vida en abundancia Oremos Padre nuestro Señor Señor de la vida Señor y Padre de Jesús que a través del Espíritu Santo iluminas el caminar de toda la Iglesia derrama como en Pentecostés la luz y la sabiduría que viene de ti Te invocamos Padre bendito seas porque siempre nos das tu Palabra y nos instruyes con tu Palabra aquella que formó la creación entera que habló por medio de los profetas a tu pueblo tu Palabra que se hizo hombre en nuestro Señor Jesucristo y que hoy por la fuerza del Espíritu Santo nos hace una Iglesia llena de fe renovada por la fuerza de tu Palabra enviada en la misión de que esta Palabra sea conocida sea amada y sea vivida envía tu Espíritu Santo sobre todos aquellos que en estos momentos nos reunimos para escuchar tu Palabra para meditarla en lo profundo del corazón y como el profeta Ezequiel poder sentir el gusto de esta Palabra que para él fue dulce como la miel que así el Espíritu Santo nos llene de esa fuerza y de esa paz para oír y escuchar y vivir a la sombra de tu verdad y de tu Palabra Amén música amada mها l mura 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 Es la palabra de vida, vive la vez de tu corazón. Oración para el mes de la Biblia. Al entronizar la Santa Biblia en nuestra parroquia y en nuestros hogares, deseamos que como en la casa de Nazaret, se escuche y se acoja tu palabra con amor, generosidad y obediencia. Queremos unirnos personalmente y como familia. En la enseñanza del Evangelio para contemplar juntos los misterios de tu corazón. Para escuchar tus palabras, contemplar tus gestos y acciones e ir tras tus huellas y adentrarnos en el reino de tu corazón. Que a través del corazón de María, nuestra Madre y Maestra, aprendamos con amor la belleza, la luminosidad, la potencia salvífica del Evangelio. Y que podamos contemplar la gracia y misericordia de nuestro amado Jesús. Ella nos enseñe a guardar y atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y así saber discernir cada evento y circunstancia de nuestra vida bajo la mirada luminosa de la fe. Amén. Para reconocer el hecho de que en este mes de la Biblia es muy importante y no solamente en el mes de la Biblia, sino que es bien importante que podamos estar haciendo lecturas que puedan aumentar la realidad espiritual de la vida de nosotros. Así es que dentro de las meditaciones que vamos a tener, vamos a hacer unas preguntitas, pero es importante que estén muy atentos para que entonces podamos nosotros entronizar esas preguntas y poder ir realizándonos de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio que vamos a estar utilizando es el de San Mateo, donde Jesús nos hace una invitación para perdonar hasta 70 veces 7. Si el Señor esté con ustedes. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le advedaba 10.000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él, suplicándole, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir aquel sirviente, tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba, le decía, págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces, el rey lo llamó y le dijo, sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo tuve de ti? El indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así lo tratará mi padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vamos a ver qué nos dice a nosotros esta lectura. Cómo yo puedo aplicar esta lectura para mí. Qué me dice, qué es lo que debo de hacer, cómo debe de ser mi vida a través de este evangelio que nos presenta a nosotros el Señor. Así es que, en este momento, hacemos un breve silencio y entonces vamos luego a la reflexión. Tenemos que darnos cuenta de que el egocentrismo es algo que nos lleva y nos conduce al hombre a centrarnos dentro de nosotros mismos. Es como decir, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y todo lo que está en mi entorno, eso es lo que yo voy a estar viendo. Ahí es donde yo voy a tomar decisiones. Claro, que todas y cada una de esas decisiones tomadas puedan servir a mis propósitos, puedan servir a mi vida y que sean las que le den paso y que le puedan dar guía a mi vida. Ese es el sistema que muchas veces se utiliza en lo que es el ego de la persona. Sin embargo, Jesús no obró de esa forma. La forma de obrar Jesús fue de darse del todo por una misión del Padre a todos sus semejantes, a todos los hijos puestos de Dios aquí en la tierra. Tanto fue así que entonces cargó su cruz, llegó hasta el lugar del Calvario y allí entregó su vida por nosotros. Pero antes de eso, tenemos que ver que Jesús pudo perdonar a todos y cada uno de los hijos del Señor que vivimos aquí en este mundo, especialmente en aquel tiempo y nos sigue perdonando a nosotros en este tiempo porque el Jesús de ahora no es el Jesús de ayer, de antes, sino es también el Jesús de hoy. Llega a la cruz para redimirnos a todos y cada uno de los hijos puestos del Señor aquí. Y sin embargo, le da también el perdón desde la cruz. Sabe perdonar. Y a veces se nos hace a nosotros por ese egocentrismo que tenemos de nosotros poder perdonar a nuestros hermanos cuando cometen un error, cuando hay una situación, cuando alguna problemática está ocurriendo y esa problemática nos afecta. Entonces, para nosotros dar perdón, qué difícil se nos hace. Pero sí nos gusta que nos perdonen. Le pedimos perdón al Señor, claro, y por su amor y por su misericordia. Él la derrama sobre todos nosotros. Nos baña con su luz, nos baña con su amor y con su misericordia. Pero cuando nos toca a nosotros el semejante, entonces ahí es que nos ponemos a pensar un poquito. Y hay veces que vamos más allá en vez de dar perdón. Damos el perdón y decimos, le perdonamos, pero, y ahí le ponemos un pero. Jesús no lo hizo. Ni lo hizo desde la cruz, ni lo hizo en el momento en que estaba dándonos a nosotros un perdón. Que decía, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros sabiendo lo que ha sucedido con nuestro hermano, le damos perdón y después decimos, pues, que le sucedan cosas, que ocurra esto. A veces esa la va a pagar con la familia, la va a pagar con el hijo, la va a pagar en la situación de la vida matrimonial. Yo espero que le ocurra. Ese no es dar el perdón. Jesús no quiere que nosotros perdonemos de esa forma. El Evangelio, la palabra de Dios, lo que hace es conducirnos a nosotros a que le podamos dar luz a los demás. Que le podamos, que tengamos un propósito de enmienda verdadera. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón y que ese perdón vaya con un corazón abierto, con un corazón donde pongamos nosotros el alma. Que pongamos todos nuestros esfuerzos y nuestros sentimientos con una actitud de que esa persona pueda recibir el perdón. No solamente poder recibir el perdón, sino que ese perdón que estamos dando, que sea un perdón sanador. Un perdón que atraiga. Entonces, ahí es donde nosotros vemos como hay un testimonio real y verdadero de lo que es ser el buen cristiano. Estamos llamados a que tengamos que nosotros perdonar a nuestros hermanos con una realidad de vida cristiana, como el Señor lo ha hecho con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Y tenemos que pasar por un proceso donde el alma, el corazón, pueda perdonar, abrirse a nuestros hermanos. Si no perdonamos de corazón, entonces lo mismo hará mi Padre. Con aquellos que no hagan misericordia, nos ha dicho el Señor. Perdonando de corazón, esa es la misericordia y ese es el criterio fundamental que debemos de utilizar los hombres en la vida, en la comunidad, ante la situación de conflictos que se nos presenten y ante el manejo de nuestras situaciones personales con aquellos que nos pueden haber ofendido y que necesitan sanación y nosotros estar con un corazón dispuesto y disponible para poder sanar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, hermano, te dejo con estas preguntas para que tú puedas también reflexionar. ¿A quién tengo que perdonar? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debe de ser esa calidad humana y esa relación entre ese hermano que me ha ofendido y mi relación mía para con él? ¿Son parte de mi familia? ¿Son aquellos que conviven conmigo en mi comunidad? ¿Para que me pueda sentir bien a quién es que yo tengo que perdonar y cómo debo de realizarlo? Son las preguntitas que les dejo en este momento para que entonces puedan hacer una buena reflexión y entrar en la calidad de perdón que Jesús nos dio y que nosotros también queremos dar. Dios les bendiga. La Biblia es la luz que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a toda la comunidad y es la palabra que guía a toda la comunidad La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Porque nos reconocemos, Hijo, de un Padre misericordioso Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos en tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Hermanos, hemos terminado estos momentos hermosos En que el Espíritu Santo ha hablado al corazón de todos nosotros Qué hermoso estar aquí vivificados, fortalecidos, iluminados Por esta meditación de tu palabra Queremos como Pedro decir Señor Tú, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos en este mundo, en este momento de nuestra historia, en este momento de la pandemia? ¿A quién iremos para llevar la buena nueva? Y sabemos que es a ti Venimos a ti Jesús Palabra del Padre Que nos bendices en esta tarde Palabra del Padre Como Padre decimos Señor Tú tienes palabras de vida eterna Que esta palabra que hoy hemos meditado, orado y reflexionado Se convierte en vida Vida y abundante redención Para nosotros poder proclamarla Con la fuerza que te nos das Allí es donde vivimos Allí es donde meditamos Allí es donde fortalecemos el amor familiar Allí es donde construimos tu reino de paz Que allí nos bendiga esta palabra que hemos meditado Y que sea la fuerza de ese Dios que nos envía A ser proclamadores de tu palabra La que nos bendiga Con la fuerza del Padre que nos creó por amor Del Hijo que nos redimió en el amor Y del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones En el amor Que así sea y que María La que escuchó con fidelidad la palabra Y la guardó en su corazón Nos ayuda a meditarla Y a vivirla Durante estos días Amén El Señor nos ofrece su gracia Nos invita a participar de su gracia Y nos ofrece su misericordia Por eso estamos todos llamados A vivir la misericordia de Dios A ser misericordiosos A practicar el perdón A practicar la empatía A practicar el amor Y el amor se practica viviéndolo Como lo vive Cristo Lo vivió y lo sigue viviendo Por eso hermanos Nos estamos invitando A que se mantengan firmes en la fe Que se mantengan firmes En estas cuatro semanas De tiempo de gracia y de misericordia Que nos ofrece la Iglesia Que nos ofrece Cristo A través de estas vivencias Que estamos teniendo Los jueves a las siete de la noche No se olviden Tenemos un compromiso Y una responsabilidad Vivir la palabra Vivirla Sentirla Practicarla Aprender de Cristo A través de las muchas maneras Que tiene la Iglesia Gracias al Todopoderoso Contamos con unos recursos Que sirven de inspiración Que nos sirven de guía Para nosotros Caminar hacia el frente Caminar con Cristo En Cristo Para Cristo Y por Cristo Nos vemos la próxima semana Bendecidos todos Es más dulce Que la miel Tu palabra Señor Trae noticias De bondad Y revela salvación Es más dulce Que la miel Tu palabra Señor Trae noticias De bondad Y revela salvación Tu palabra Mi Dios Nos da la vida Más deseable Que el oro Tu palabra Mi Dios Una verdad divina Tu palabra Mi Dios Lo mejor Para mi alma Tu palabra Mi Dios Es perfecta Como tú Y la vida Y redención Tus preceptos Mi Señor Traen alegría Al corazón Es tan bella Como el sol Y restaura El corazón Es tan limpia Que no se ve Ni una mancha De color Tu palabra Mi Dios Nos da la vida Más deseable Que el oro Tu palabra Mi Dios Una verdad divina Tu palabra Mi Dios Lo mejor Para mi alma Tu palabra Mi Dios Tu palabra Mi Dios Nos da la vida Más deseable Que el oro Tu palabra Tu palabra Mi Dios Una verdad divina Tu palabra Mi Dios Lo mejor Para mi alma Tu palabra Mi Dios Tu palabra Mi Dios Tu palabra Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios